En Vancouver la hora es Diez y dos minutos Net Radio creada para ti Ya nuestro invitado especial y acompáñanos todos los martes En tu programa radial todo de todo En donde tendremos recetas, tips de ahorro y mucho mucho más Recuerda, te esperamos los martes a las 10 de la mañana Solo aquí, en Net Radio La radio creada para ti Ya estamos de regreso en su programa todo de todo ¡Continuamos! Muy buenos días gente hermosa Aquí en Vancouver de Canadá son las 10 de la mañana con 3 minutos Y ustedes están escuchando su programa todo de todo Mi nombre es Kenna Flores y mi compañera Ingrid está de vacaciones Por lo que nos acompaña nuestra querida Diana Albeniz Bienvenida Diana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días Karina Buenos días a toda la gente que nos escucha en cualquier parte del mundo Como ya te había dicho, es un placer estar aquí con ustedes Hoy vamos a tener un tema muy interesante Es una continuación del martes Es cómo debemos desintoxicar nuestro cuerpo A través de diferentes costumbres, hábitos Y diferentes cosas que podemos hacer para ayudarlo Perfecto, bueno pues ya lo saben Seguimos con los tips como continuación de lo que dimos el martes Y como receta de la semana tenemos un delicioso queso de semilla de marañón Que por cierto, aquí traje para que comamos en cabina Muy bien, vamos a probarlo a ver qué tal Ay, seguro que les va a gustar Bueno, pero para empezar ¿Por qué no les contamos un resumen de lo que hablamos la semana pasada? Empezamos hablando de qué, por qué debemos desintoxicar nuestro organismo Y contábamos que nuestro cuerpo asimila y acumula todas las toxinas Y muchas veces no es capaz de eliminarla de la misma forma Tenemos toxinas a través del aire que respiramos De los químicos que usamos para limpiar nuestra casa De el maquillaje que nos ponemos ¿No? Las toxinas que se agrega a nuestro mismo organismo Y entonces hay maneras naturales de que podemos ir desintoxicando Naturalmente, valga la redundancia Y tranquilán paulatinamente todas las toxinas que se acumulan adentro Y hablábamos de lo que es el oil pooling ¿Te recuerdas Diana? Claro, el oil pooling La verdad es que nunca lo había escuchado Hasta el martes pasado que tuve que leer acerca de Y está muy interesante Digo, es un método muy sencillo Fácil, económico Y que tiene muchísimos beneficios La verdad es que nos puede ayudar Con muchos cambios en nuestro cuerpo Y está muy fácil de hacer La verdad es que todos nos deberíamos de lanzar A darnos nuestros 15, 20 o hasta 30 minutos diarios Para estarlo haciendo ¿Y sabes qué? Estaba hablando con Cristian Que se quedó con nosotros el martes pasado al programa Y me dice el día siguiente Ya lo probé Y no me fue tan mal como creía Aguanté los 20 minutos Me siento bien, bla, bla, bla Entonces, muchas veces cuando lo escuchas Porque si lo hubieran visto acá en la cara Estaba con Ay, fúchila Oil pooling Ay, yo como me voy a poner aceite Y al final le fue muy bien Y aguantó 20 minutos Yo pensé que no iba No iba a aguantar los 20 minutos Entonces, la verdad es que son tips naturales Que puedes intentar Lo más que puede pasar es que No te gusta y no pasa nada Pues simplemente lo dejas Pero tienes que hacerlo Por el beneficio de tu organismo Tenemos que ayudar a nuestro cuerpo De alguna manera Tenemos órganos que se encargan De desintoxicarnos naturalmente Pero si nosotros podemos dar una ayudadita Pues qué mejor, ¿no? Y con estas cosas que son naturales No hacen daño No son químicos Entonces es muy fácil Todos podemos llevarlo a cabo De una manera, como te dije Aparte, económica Económica, exacto Si ustedes quieren escuchar De Loyal Pooling Escuchen nuestro podcast Lo encuentran en nuestra página De Facebook Es ArrobaNetRadioOnline Punto Todo de todo Y también pueden llamar A los teléfonos Al teléfono, perdón 778-772-0701 En Vancouver, Canadá Y si están en Estados Unidos También Bueno, y de hecho ¿Sabes qué? De México Nuestra querida Tere Que le mando un fuerte abrazo Que hoy no se va a poder Comunicar con nosotros Pero nuestra querida Tere Que nos llama desde Hermosillo Me parece que en muchos lugares De México Hay un plan En el que las llamadas Ah, no, sí Bueno, mi familia Yo estoy en contacto con ellos Y es totalmente gratis Las llamadas a Estados Unidos Y Canadá Así que no hay pretexto 001 Y el teléfono 001-778-772-0701 Llámenos Mándenos sus mensajes Sus saludos Peticiones de canciones Y aquí estamos para ustedes Y bueno Nos vamos con nuestro siguiente tip Que es la limpieza de lengua Híjole, también Pocas veces pensamos En la importancia Que tiene la limpieza de la lengua Muchas veces nos lavamos Los dientes perfectamente Muelas, todo Y la lengua Exacto Pero, ¿sabes qué pasa? Yo les voy a hacer aquí Una confesión Yo no sé si Las personas en Latinoamérica Tal vez en estos años Ha ido cambiando O era solo yo Y tal vez habían otras Más sanas que yo No lo sé Pero yo vine aquí a Canadá Hace cuatro años y medio Aproximadamente Y cuando vine acá Muchas de estas cosas Para mí yo jamás Las había escuchado en mi país Pero como siempre Como hablábamos contigo ayer Diana Siempre tenemos una amiga sana ¿No? Ah, claro Y acá me vine a topar Con una de mis mejores amigas Ella es de Latvia Cerca de Rusia Y me empieza a hablar De todas estas cosas Y yo me quedo en chino Y tenemos hijos De la misma edad Pequeños los dos Y me dice un día ¿Y qué limpiador de lengua Le vas a comprar a Gabriel? Y yo me quedo pensando ¿Limpiador de lengua? ¿Será para corregirlo? Si me dice alguna mala palabra Mira, pasaron por mi mente Mil cosas Y dije Y me ignoré Pero mejor pregunto ¿No? Mira, ¿y qué es eso? Y en eso me empieza a explicar Y el por qué Y bla, bla, bla Y uno Bueno, yo hago eso Con mi cepillo No me dice Es diferente Porque no sacas La misma cantidad De toxinas De bacterias Y bueno, pues ya empezamos A practicar el limpiador de lengua Pero todos los días Aprendemos algo nuevo Exactamente Como tú dices Aquí en Canadá Aparte la gente Tiende a ser muy saludable Muy sana Y siempre están buscando Cosas que les ayuden A mejorar su salud Sí Y sí, para mí también Ha habido muchas cosas nuevas aquí La limpieza de lengua Bueno, es algo que sí sabía Pero sinceramente Pocos lo practicamos O lo hacemos como debe de ser Exacto Pero cuéntanos a nuestros amigos Primero Mientras dormimos Y nuestro cuerpo está en reposo Algo así como platicábamos Con el enjuague de aceite El sistema digestivo Trabaja para desintoxicarse Y algunas de esas toxinas Se depositan en la lengua Sí Por eso es necesario Que cuando nos despertamos O pasamos mucho tiempo sin comer Podamos limpiarnos nuestra lengua Y por eso muchas veces Cuando pasas mucho tiempo sin comer Si miras que tu lengua Empieza a tener un color Como amarillo Un color blancuzco O a veces hasta negro O azul Es porque ahí se te están depositando Todas las toxinas Que tu sistema digestivo Está tratando De sacar Exactamente ¿Y por qué necesitamos Un raspador de lengua, Karina? Bueno Mientras que el cepillado Y el hilo mental Como estábamos hablando Te eliminan las bacterias Pero de los dientes Y las encías Las bacterias de la lengua Son las que Normalmente ignoramos No lo sabemos Entonces el raspador de lengua No crean tampoco Que un raspador Va a ser algo así Como raspador de verduras ¿De la cara De la papa? No, ¿verdad? No, imagínate Te va cortando toda la lengua Exacto Es algo suave Es algo así Es un metal Curvo En forma de V Si lo quieres ver así De U No V Redondito Y entonces trae dos En las esquinas Trae dos plásticos Y simplemente Con eso te vas jalando Lo pones en tu lengua Y lo vas jalando para abajo Y es increíble La primera vez que te lo haces Cuanta Cuanta Pues no es saliva Es una mezcla entre blancuzca Y aunque tu lengua esté rosada Una mezcla entre Blancuzca Ligosa Que te va saliendo De la lengua ¿Y esto también es importante Hacerlo al despertar? ¿O puede ser a cualquier hora del día? Usualmente te recomiendan Dos veces al día En la mañana Cuando te lavas Después de que te haces Tu enjuague de aceite Te lavas tus dientes Te lo terminas de quitar Te rasparas tu lengua Pues ya te vas a tu día normal Y en la noche Cuando supuestamente Te vuelves a hacer un lavado de boca Pues más largo ¿No? Porque la mayoría de gente Cuando trabaja Al mediodía Se lava muy rápido la boca O a veces Ni se la lava Y entonces en la noche Cuando se los vuelven a cepillar Se cepillan sus dientes Se vuelven a aplicar El raspador de lengua Que lo que va a hacer Es que va a eliminar Bacterias Residuos de comida Hongos Toxinas Y células muertas Y por lo que pude también Leer al respecto Es una práctica Desde Que viene desde Muchos, muchos años atrás ¿Verdad? Sí De la India De la India Si no me equivoco Sí Y este Fíjate Entonces Es algo que se viene practicando Desde hace mucho Y bueno Pues hay que hacerlo No nos cuesta nada Nos quita No sé Cinco minutos De nuestro tiempo Y puede ayudarnos Menos Como dos o tres Fíjate Y nos puede ayudar muchísimo A deshacernos de toxinas De bacterias Y bueno Exacto Busquen Busquen Ya les voy a poner En la página De todo De todo En Facebook Les voy a poner Una foto De raspador de lengua Para que Para que lo vayan viendo Porque si Muchas personas Quizá no Nunca Lo han visto Y es importante Exactamente Queremos mandarles saludos A nuestra querida Karen Morales Ella es parte De nuestro equipo En Colombia Hasta Colombia Karen Un fuerte abrazo Para ti Gracias por estar Siempre pendiente Y gracias por ser Tan linda Y siempre Darnos todo Tan rápido Te mandamos Un abrazo Toti Bueno Otro de nuestros Siguientes tips Es el cepillado De la piel Y aquí Es lo mismo Nos cepillamos La boca Nos cepillamos El cabello Pero ¿Y qué pasa Con la piel? Fíjate que el cepillado De la piel Es algo También muy interesante Como tú dices Yo no soy La verdad es que No soy una persona Con tantos Buenos hábitos En cuanto a la salud Desgraciadamente Y lo digo aquí Entre nos Tuve que recurrir A varias amigas Que tienen una vida Perfectamente saludable Y sana Y una de mis amigas En Torreón Por cierto Gaby Que le mando muchos saludos Me contó eso Del cepillado De la piel Que también es algo Que hasta rico Yo digo Es algo que haces Todos los días Antes de bañarte Es cepillarte En seco La piel Bueno Es rico Me imagino Que es algo Muy muy rico Apenas voy a empezar Y tiene tantos Beneficios Karina Que bueno Yo creo que todos Deberíamos de darnos Ese como Ese cariñito Todos los días Porque aparte es rico ¿No? ¿Qué nos puedes decir tú De cepillado? Pues antes que nada Quiero que piensen Un poco A todos los que nos Escuchan de Latinoamérica De sus abuelitas O sus bisabuelitas ¿Se recuerdan Cómo se bañaban ellas? Utilizaban el Bueno Guatemala La conocemos como Pashti En México Me imagino que también ¿Cepillo? Sí Estropajo Estropajo Se los están escribiendo Con manos Y después me quedo No, no me están escuchando No me están viendo Solo me están escuchando Bueno, en México Estropajo ¿Es algo duro? Sí Ya te voy a enseñar la foto Porque seguramente Tiene otro nombre Pero sí es duro Sí es duro Como el cepillito Con el que El estropajo Con el que lavas los platos Específicamente para el cuerpo Que al final hasta dices Te raspo un poco Sí Te raspo un poco ¿No? Pero es Precisamente ellos lo hacían Por eso Para eliminar Todas esas células muertas Y la mayoría de gente Que practica el cepillado De piel Es Casi ni siquiera Utiliza crema Fíjate Crema humectante Porque la piel se hidrata Increíblemente Porque estás eliminando Todas las células muertas ¿Sí? Los poros de nuestra piel Son a menudo Una puerta abierta Para inmunerarles toxinas Entonces cuando las estamos cepillando Las estamos eliminando Estamos limpiando los poros Y de paso Estamos haciendo un pequeño mensaje Estamos ayudando al sistema linfático Del cual vamos a hablar Más adelante Entonces Igual La misma historia Con la lengua Se recomienda Que no sea mucho tiempo De dos a tres minutos Un cepillo en seco Aquí no tiene que ser El paste Puede ser un cepillo De mango largo De madera Y con ese Empiezas por tus pies Sigues por tus rodillas Tu estómago Tus piernas Tu espalda Justo antes de bañarte Yo leí que tiene que ser Un cepillo con cerdas suaves Si es posible naturales Sí, sí, naturales Y muy importante Que el cepillado Tiene que ser siempre En dirección al corazón De, por ejemplo Las piernas Empezando siempre por los pies Y de arriba Hacia abajo Las piernas Siempre hacia el corazón Los brazos De las manos Hacia los hombros Ajá La cabeza Hacia el cuello Todo siempre en dirección Al corazón Y tiene un porqué Es para ayudar también A la circulación sanguínea Exacto No, no Estoy yo impactada Con todas estas maravillas Que como te digo Son cosas tan sencillas Tan fáciles Y que nos quitan tan poco De nuestro tiempo Y nos dan tanto Exactamente Y si tenemos hijos pequeños Si desde pequeños Ellos nos ven Y nosotros les enseñamos Para ellos después va a ser Como vestirse Como cepillarse los dientes Un hábito Hay que crear hábitos Exactamente Y son hábitos de Sanos Para tener una vida sana Y una salud buena ¿No? Exacto Bueno amigos Es hora de una pausa Les repetimos los teléfonos Aquí en cabina De Anita Claro que sí Es el 778 772 0701 Y facebook Arroba Net Radio Online Punto Todo de todo Llámenos Mándenos mensajes Peticiones Bueno y siempre Les pedimos peticiones Pero hoy la que tiene Una petición Y un mensaje Soy yo Hoy cumple 60 años De vida Mi querido padre Entonces desde acá Le mando Muchas gracias Desde acá le mando Un fuerte abrazo Un besote Y esta canción De mi padre De Alejandro Fernández Es para usted Que bonito Muchas felicidades Gracias Ya regresamos Sigan en sintonía De Net Radio Ya regresamos Sigan en sintonía Se van perdiendo en el tiempo Mis años se van quedando muy lejos Ya no me lleva mi padre la mano Solamente sus consejos Viven en mí los recuerdos de niño Cuando una estrella deseaba Como recuerdo a mi padre Que con eso sonreía Mientras mi madre miraba Años que vienen despacio Primero Con que lentitud avanza Como quería ser grande Recuerdo Para no quedarme en casa Y acompañar a mi padre Y acompañar a mi padre muy lejos Tal vez hasta el fin del mundo Porque mi padre era fuerte Era muy inteligente Era mejor que ninguno Hoy ya no quiero que pasen los años Porque mi padre muy lejos Porque mi padre ya está viejo Se le han cubierto de arrugas sus manos Y de nieve sus cabellos Y de nieve sus cabellos Cuando se cansen un día Tus pasos Yo quiero ser Y quien los cuide Mientras tanto Dame el brazo Y vamos a ver Que vos a decirme Mientras tanto NET Radio Online ¿Tienes un antojo de un pastel tres leches? Un pie de queso con elote probablemente ¿Qué tal unas galletitas veganas de lavanda o de chocolate? ¿O una deliciosa y sana granola? En Healthy Treats trabajamos con los ingredientes de la más alta calidad y podemos crear cualquier tipo de antojo que tengan Visítanos en nuestra página web healthytreatsbc.com o llámanos al teléfono 604-441-8502 Recuerda Healthy Treats tiene algo especialmente para ti NET Radio Online Escúchanos todo el día todos los días ¡Qué bien! La hora de lunch y la pregunta de siempre chicos ¡A dónde vamos a comer! Vendan Playa Tropical El mejor restaurante mexicano en New Westminster en el 334 de la calle 6 Pozole, Menudo y Lunch Special todos los días ¡Flautas! ¡Enchilae, camanoe, gemiche de pecado! ¡10 variedades de tacos! ¡Qué rico! Música en vivo Viernes y Sábado Prueba la bebida de la casa Nuestra deliciosa Tropicadita Música, sabor y hospitalidad mexicana Restaurante Playa Tropical Menciona este anuncio y en la compra de tu meal un jarrito gratis ¡Ya estamos de regreso en su programa Todo de Todo ¡Continuamos! Música 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 Bienvenidos nuevamente a todos los que están escuchando estamos en su programa Todo de Todo desde Vancouver, Canadá transmitiendo para el mundo a través de netradionline.com la radio creada para ti me acompaña mi querida Diana nuevamente bienvenida a Dianita Muchas gracias pues aquí seguimos con el tema este tan interesante que estoy impactada y te prometo poner en práctica lo que estamos diciendo Te traigo dentro de un mes y me cuentas como te va ¿Sí? Ok, perfecto La comprometí aquí enfrente Dios Bueno ya estábamos hablando del cepillado de la piel y es que tiene innumerables beneficios ¿Verdad Diana? Muchos Mira, les puedo mencionar siete por lo pronto el número uno es que actúa como drenaje linfático que bueno de ese tema me comentas vamos a hablar después de lleno pero es uno de los beneficios que tiene otro es que elimina líquidos al realizar la técnica del cepillado facilitaremos la eliminación de líquidos sin necesidad de tomar diuréticos también favorece la regeneración cutánea quita la piel muerta y pues da paso a que la piel se regenere exactamente por eso la sientes suave por eso suave y también sabes que esto ayuda a la disminución de arrugas porque pues obviamente la piel muerta quita y regenerándose entonces las arrugas para cepillar la cara exactamente hay que darle pero ya también combate la celulitis que es la mejor amiga yo creo que de muchas de por aquí de nosotros entonces también nos ayuda mucho este cepillado a combatir la celulitis porque es una de nuestras grandes preocupaciones y podemos encontrar solución con esta técnica ya que el cepillado actúa en la piel pero con resultados profundos o sea no nada más es por encima previene las estrías también que son relacionadas con falta de hidratación elasticidad y regeneración de la piel y por último mejora la circulación otro de los resultados de este masaje con cepillo es el mejorar la circulación como te decía hay que hacerlo en dirección al corazón exactamente al corazón ajá oye y ya que estás hablando de estrías aquí un mini tip a ver por favor ya que tienen el aceite de coco para hacerse el enjuague bucal si están embarazadas si les va a crecer la pancita aplicarse bastante aceite de coco en la piel en la pancita en la pancita sí ok como crema sí como cremita o en las piernas todos los días un poquito en lugar de tu crema pues un poquito de aceite de coco compra el líquido para este caso si quieres eso y te ayuda bastante a tener tu piel hidratada a que tenga bastante colágeno elastina y que no sé no se te van a aclarar tantas anótenlo chicas embarazadas por favor cómprenlo porque la verdad es que sí la piel se estira tanto que nunca faltan las estrías cuando nace el bebé y quedan ya para siempre nuestra piel bueno esta es nuestra cicatriz de ser mami también está bien no importa no pasa nada bueno y nuestro siguiente tip relacionado al cepillado es el masaje sí un buen masaje intenso te ayuda al cuerpo a deshacerse de toxinas siempre y cuando lo realice un profesional capacitado ¿por qué? porque en el masaje se centra en puntos de presión de los músculos donde las toxinas se acumulan entonces una estimulación profunda del tejido muscular te llega a liberar todas esas toxinas que realmente no nos gustan y lo hace de manera natural y aparte nos relaja ¿a quién no le gustan los masajes? exactamente yo creo que nadie dice que no darnos ese tiempo para nosotros y aparte que te deja un beneficio bueno pero acuérdense siempre asegúrense de acudir a un terapeuta certificado no vayan con cualquier persona que tenga experiencia en técnicas de eliminación de toxinas a través de su masaje que sea un profesional acá acá en Canadá pues no tenemos problema con eso porque solo dices un masajista certificado y pues ellos ya te enseñan pero si usted está en otro país pues si es rico decir ay que cualquier persona me haga un masaje pero es mucho mejor si lo haces con alguien que es profesional que lo ha estudiado porque vas a ver que puntos porque así como esto como si puede ser de beneficio si te pueden dañar si te pueden lastimar si te tocan un músculo que no debe exactamente así que de verdad asegúrense de que sea certificado y también recuerden siempre de beber mucha agua después de una sesión de masaje para acelerar el proceso de la limpieza mucha agua después de nunca lo olvide y bueno y aquí lo que tú mencionabas antes dentro de los masajes también hay profesionales que se especifican en drenaje linfático que que es eso que es el drenaje linfático durante la sesión de drenaje linfático se utilizan movimientos repetitivos para estimular el líquido linfático que este fluye a través del sistema y esta técnica propicia la eliminación de residuos y la toxicidad y proporciona sustancias nutritivas a la hormona y al cuerpo y bueno pero tal vez tú me dices ay no pero eso es porque aquí si es tal vez no va a ser un masaje tan relajante sino que ya te van a tocar ciertos puntos tal vez tú dices ay no a mí no me gusta porque me van a presionar me van a presionar demasiado y entonces si no qué más te gustaría qué tal un baño de vapor o un sauna pues suena delicioso ir a un sauna o darse un baño de vapor una vez a la semana puede ayudar a producir sudor saludable permitiendo que las toxinas salgan del organismo los expertos en medicina natural aseguran que las saunas y los baños de vapor pueden ayudar a mejorar el sistema linfático recuerda siempre igual tomar mucha agua después del baño de vapor o sauna ¿verdad? porque pierdes tantos líquidos que es necesario tomar mucha agua antes y después porque sabes mucha gente después claro fabuloso pero la gente que padece dolores de cabeza o migraña tiene que tomar antes porque en el momento en que va a tener el color se va a empezar a sentir deshidratada y entonces una de las consecuencias va a ser el dolor de cabeza entonces antes antes y después del baño de vapor o sauna y sabes de que me acordé bueno ese es uno de los tips que vamos a hablar más adelante pero aquí estamos va a decir tips el decir tomar agua antes de cuando la gente va a beber siempre con medida nada con exceso por favor bebidas alcohólicas para que al siguiente día no te de la famosa goma lo mismo explícame que en México no se utiliza no la resaca utilizan en México nosotros decimos cruda a la cruda bueno resaca cuando al otro día amaneces porque bebiste demasiado que ya no puedes que te doy la cabeza que la luz porque tomaste mucho si es porque no te hidrataste antes antes de ir a tomar por supuesto una copita una cerveza no estoy diciendo 24 cervezas si bebe bastante agua entonces tu cuerpo va a estar hidratado y al otro día pues tienes menos chance todo depende de tu organismo pero vas a tener mucho menos chance de amanecer como me dijiste cruda cruda resaca goma que tips estás dando muy bien anótenle también pero es parte del tip que vamos a hablar más adelante no se debe beber bellas alcohólicas cuando quieres desintoxicar tu organismo pero bueno dejámoslo ahí quiero mandarle un saludito a Adriana que nos está escuchando desde Burgos España Adriana un mega abrazo para ti y a todos los demás que nos están escuchando escríbanos mándenos mensajes llámenos por teléfono claro que sí por favor comuníquense al 778-772-0701 o vía facebook arroba net radio online punto todo de todo aquí estamos para ustedes y el siguiente tip es la acupuntura la acupuntura es una forma de tratamiento holístico que consiste en introducir pequeñas agujas en la piel en los puntos de presión a lo largo de todo el cuerpo y te va a ayudar a limpiar el cuerpo buscando los puntos de presión donde están las toxinas las toxinas se van a liberar y se van a eliminar de manera natural y sabes que Diana hay mucha gente que a la acupuntura pues le tiene miedo porque dice ay no es que me van a poner agujas y el pinchazo el dolor es a lo que uno le tiene miedo pero no te duele absolutamente nada nuevamente si vas con un profesional si de entrada la verdad es que todos pensamos como que acupuntura agujas no no quiero me da miedo puede doler pero pues no puede ser una experiencia muy relajante aunque no lo parezca muchas personas han descubierto que es un tratamiento muy efectivo para tratar dolencias diversas que van desde obstrucciones nasales hasta problemas de fertilidad aunque no lo creas imagínate entonces tantas cosas naturales que tenemos a nuestra disposición y tantos recursos que podemos utilizar cuando regresemos de nuestra pausa vamos a hablar de la capacidad pulmonar para desintoxicar imagínate hasta respirar te va a ayudar para desintoxicarte perfecto ok pues vamos a estar por favor estén muy al pendiente cuando regresemos para tomar nota nuestros teléfonos nuevamente 778-772-0701 vía facebook arroba net radio online punto todo de todo y en nuestra página de facebook también pueden encontrar todas las recetas que hemos publicado pueden encontrar el link de los podcast si no escucharon el del martes el martes estuvimos hablando de enjuague bucal pues ahí lo pueden encontrar lo pueden escuchar las veces que ustedes quieran compartanlo escúchenlo nuevamente les damos gracias por sus likes e inviten a sus amigos a que le den like a la página entre más gente lleguemos pues mejor ¿verdad? tenemos también por acá otro saludo vamos a ver nos felicita nuestra querida Dali Robles Blanda Jaisel Jaisel y Dali Robles Blanda de Torreón Coahuila es de mis mejores amigas de Torreón le mando un besote que sorpresa gracias Jai que linda si se muy buenas conductoras dinámicas de Alere un abrazo su amigota Diana de Torreón ahí está ay Jaisel un mega abrazo para ti muchas gracias por estarnos escuchando pues entonces nos vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de cómo a través de la respiración podemos desintoxicarnos nos vamos con una canción que pidió Diana hoy estamos complaciendo a Diana la canción de Katy Perry buen apetite no es precisamente para Jaisel Robles ella la pidió de verdad pues mira no hay coincidencias en esta vida ahí va tu canción Jaisel un abrazo para ti muchos besos chau ¡Suscríbete! 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 Sigan en sintonía de NET Radio Ya regresamos Buscamos motivar tus sentidos No te apartes de esta sintonía NET Radio Creada para ti Creada para ti NET Radio Online Punto Com ¿Le preocupa la caída de su cabello? Ya no brille y luce como antes No se preocupe más Sistemas de tratamiento MONET tiene la solución Clínicamente comprobado Recupera el crecimiento y restaure su cabello en solo 90 días Usando MONET G-Machater los atenderá con el profesionalismo que ustedes se merecen Informes y ventas al teléfono 604-317-4970 604-317-4970 MONET Tienes un antojo de un pastel tres leches Un pie de queso con elote probablemente Que tal unas galletitas veganas de lavanda o de chocolate O una deliciosa y sana granola En Healthy Treats Trabajamos con los ingredientes de la más alta calidad Y podemos crear cualquier tipo de antojo que tengas Visítanos en nuestra página web HealthyTreatsBC.com O llámanos al teléfono 604-441-8502 Recuerda, Healthy Treats tiene algo especialmente para ti Ya estamos de regreso en su programa Todo de Todo Continuamos Hola, ya estamos aquí de regreso con este tema tan interesante Y bueno, primero quiero mandar un saludo a una amiga y colaboradora de este programa Que es Carmen Diegues que nos escucha en Surrey Así que muchos saludos para Carmen Que esté pasando un muy bonito día Y bueno, ponga atención porque estamos con los tips muy buenos para mejorar la salud Carmen Un fuerte abrazo para ti Bueno, y continuamos entonces con los tips para desintoxicar tu organismo de manera natural Y decíamos que en este segmento íbamos a hablar de la respiración Uno dice, pero ¿y cómo? Si eso es algo normal Pero es que muchas veces no respiramos bien, ¿verdad Diana? Exactamente La capacidad pulmonar es muy importante para desintoxicarnos Podrías aumentar la cantidad de aire que tus pulmones pueden absorber en poco tiempo Sin necesidad de invertir a largo plazo en equipos de ejercicio o de entrenamiento Sí, el truco consiste en respirar constantemente y profundamente Y es que eso es lo que pasa Usualmente respiramos entrecortado No nos damos el chance de sentir la respiración Y de ver que tiene cuatro pasos Inhalas, haces pausa Exhalas y haces pausa Entonces es bien importante Cuando nosotros vamos aumentando nuestra capacidad pulmonar Vamos haciendo que los pulmones tengan mayor Que valga la redundancia mayor capacidad Pero entonces le estamos dando más oxígeno a nuestro organismo Y por ende estamos desechando más toxinas Exactamente ¿Sabes qué Karina? También creo que muchas veces le damos poca importancia a la respiración Es algo que hacemos ya automático obviamente Pero es tan importante el saber respirar Y ponerle un poquito de atención a esto Que bueno, vamos viéndolo y dinos cómo lo debemos hacer Es bien fácil Aquí les vamos a dar dos técnicas Hay muchas Y ustedes pueden investigar con profesionales Pregúntele a sus fisioterapistas, a sus médicos Pero acá les vamos a dar dos tips sencillos Que ustedes pueden practicar a partir del día de hoy El primero Cuando inhalas, inhala lentamente La cantidad de segundos que tú quieras Un ejemplo son cinco segundos Ahora aquí que tenemos invitados Los voy a poner inhalar A ver, vamos a ver Inhalan cinco segundos Pueden escuchar Luego hacen una pausa Uno, dos Y traten de exhalar Exhalen poco a poco por la boca El doble de tiempo de lo que inhalaron Entonces Aquí serían diez segundos A veces A mí personalmente es la parte que más me cuesta El exhalar el doble Porque inhalan los cinco Respiras dos Pero bien eso digo Ya, se fue No, y tiene que ser lo más que puedas De manera que vacíes los pulmones Entonces repito nuevamente Inhala cinco segundos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Una pausa Ya, exhalas Lo más lento que puedas Entre ocho y diez segundos Si esto está muy largo Pues entonces Inhala tres Exhala seis O inhala cuatro Y exhala ocho El doble siempre El doble siempre O lo más que puedas ¿No? Porque no quiero que tampoco dejes de respirar O te vayas a marear Porque dices Ay, tengo que llegar a diez No, no, pues no Trata lo más que puedas Trata de que sea el doble Y repítelo unas diez veces Luego haz lo que tienes que hacer Y horas después Vuelve a repetirlo Este ejercicio lo puedes repetir Unas dos o tres veces al día Con diez repeticiones en cada sesión Pero mira Karina Ahorita nos pusiste a hacerlo Y como les digo Qué importante es sentir Los pulmones O sea, ¿cuándo lo sientes? Ahorita que nos pusiste a hacerlo Se siente como entre el aire Y cómo se vacía Cómo se expande tu diafragma Exactamente Hay que hacerlo No cuesta nada No cuesta nada Otra parte Otro ejercicio Que es muy bueno Para aumentar tu capacidad pulmonar Es hacer lo mismo Pero cuando inhalas Lo haces por pausas Y lo haces tres veces Inhalas así Uno, dos, tres Así Luego haces una pausa Dos segundos Y exhalas Lo más lento y profundo Que puedas Paulatinamente Y luego otra vez Inhalas tres Uno, dos, tres Dos segundos Y exhalas Lo más lento que puedas Y cuando esto ya sea muy fácil Lo haces Inhalando cuatro veces Y luego con el tiempo Lo haces cinco, seis Hasta lo más que puedas ¿No? Y te vas a dar cuenta Que entre más repitas Y más repitas Y más repitas Vas a poder Expandir tu capacidad Vas a tener un mejor aguante Cuando vayas a las piscinas Te vas a dar Cuando nades Te vas a dar cuenta Que tu capacidad Va a ser mejor Y ese es parte De nuestro siguiente tip ¿El de Echarse agua en la cara? Sí Cuando estás respirando Mira, ese está muy interesante Interesante también Sí, aquí en este Cuando contiene la respiración En la pausa Que te decía Que inhalas Contienes En ese momento Cuando puedas Échate agua en la cara Los científicos Han descubierto Que echarse agua en la cara Produce bradicardia Que es la ralentización Del corazón Y esta es la primer fase De reflejo De los mamíferos Cuando van a bucear Entonces Cuando tú le estás echando Agua a tu cara En el momento En que haces la pausa De respirar Le estás preparando Para bucear en el agua O es lo que el cuerpo Entiende Que estás haciendo Entonces Necesita regular El ritmo cardíaco Y la circulación De oxígeno A través de la sangre Efectivamente Para mantenerte con vida ¿Y qué te cuesta? Procura que el agua Esté fría Pero no helada No con hielo Exactamente Fría Pero bueno Así que la aguantemos El agua demasiado fría Produciría otro reflejo físico Que provocará Una respiración rápida O hiperventilación Y la hiperventilación No permitirá contener La respiración Por mucho tiempo Así es Así que ojo Solo fría No helada Fresca Y bueno Y hablando de agua Ahí viene nuestro siguiente tip Bebe mucha agua A través del agua Eliminas todas las toxinas E impurezas del organismo Sí Sí Siempre es importante Ayudar al cuerpo con agua Pero Mucho ojo Como te digo Tuve que hacer Algunas llamadas de investigación Una es también Con mi hermano Que es médico Me decía El agua Aunque no lo creas También tiene que ser En moderación Sí El exceso de agua Es malo Y hay una fórmula Para calcular De acuerdo al peso De la persona Sí Hay que Lo divides entre dos Sí Y lo tomas en once El peso en libras Tu peso en libras Peso en libras Exactamente En muchos lugares El peso está acostumbrado En kilos El kilo Tiene dos punto dos libras Entonces lo que hace Es que si pesas cincuenta kilos Lo multiplicas por dos punto dos Que será Ciento diez libras Probablemente Si estoy bien Vamos a ver Vamos a recalcular Ciento diez Cincuenta por dos punto dos Sí Ciento diez libras Entonces Esas ciento diez libras Las dividas dentro de dos Que son cincuenta y cinco Tienes que tomar cincuenta y cinco Onzas diarias de agua Para que se den una idea Un hombre De aproximadamente setenta kilos De peso Kilos No libras Debe tomar entre tres Y tres punto cinco litros De agua diarios Que son setenta y siete onzas Claro Exactamente Entonces bueno No abusen Pero siempre es muy importante Ya que el agua nos ayuda A desintoxicarnos Siempre Nos ayuda a sacar todo Y aquí También les tengo un tip Que también me pasaron Muy bueno De todas las mañanas Karina Esto es muy bueno Tomar un vasito de agua Pequeño No muy grande Caliente Pero que tu boca La resista No ardiendo No hirviendo Este Con un limón Con el jugo de un limón Exactamente Sí verdad No se lo vayan a poner completo Exprimen un limón En un vasito de agua Caliente Y todas las mañanas No sé Si quieres levantarte Y lavarte los dientes Pero en ayunas Totalmente Te tomas el vasito De agua Y esto es para que Tu cuerpo esté más sano Aunque el limón sea ácido Nos ayuda a alcalinizar Nuestro organismo Así que es muy recomendable Tomarlo cada mañana En ayunas Al despertar Y Esto nos va a ayudar A desintoxicar Nuestro cuerpo en general Ayuda a quemar grasa A quitar células negativas A mejorar la digestión Ayuda con el estreñimiento Y ayuda a movilizar El intestino Para que trabaje mejor Es una maravilla Así que también te digo Hay que hacerlo Pues entonces Mira cómo van los hábitos Te levantas Haces un juguete de aceite Te lavas la boca Te la limpias Luego ya te vas a la cocina Y te tomas tu agüita Tu agüita con limón Y después puedes desayunar Perfectamente Que también podríamos Recomendarte un buen smoothie Pero bueno Esos vamos ya Acumulando los Los pasos Y hábitos importantes Para cambiar nuestra Forma de vida Y con estos Que nos llevan a tener Una Poco a poco Y nuestro último tip De Anita Que estábamos hablando De que beber mucha agua También es dañina A través del color De la orina Podemos determinar Cómo estamos Cuando el color De la orina Es un amarillo Muy fuerte O incluso anaranjado Es que tus pobres riñones Están pidiendo Más agua La mayoría de veces Si estás tomando La cantidad de agua Que necesitas Sale un color Como amarillo pálido Lo cual está bien Cuando ya te sale Casi que transparente Es que estás tomando Demasiada agua Y tampoco Como te lo dijo Ya tu hermano Tampoco es beneficiosa Bueno amigo Nos vamos a una pausa No sin antes Recordarle nuestros Números telefónicos Es el 778-772-0701 O nuestra página De Facebook Arroba Net Radio Online Punto todo de todo Vamos con la siguiente Complacencia Esta si es tuya O te la pidieron A de Marc Anthony No también Es para mi amiga Gaby Quintero De Torreón Coabuela Gaby Nos estaba escribiendo Hace un momento Un abrazote para ti Gaby Y aquí va tu canción Vivir la vida De Marc Anthony Ya regresamos Vamos amiga Sigan en sintonía De Net Radio Ya regresamos Voy a vivir Voy a bailar Vivir Vivir La 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 Voy a reír Voy a gozar Vivir Vivir La 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 Eso Voy a bailar Voy a bailar Vivir La 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 Voy a reír Voy a gozar Vivir Mi vida A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces solo una gota Puede vencer la sequía Y para que llorar Y para que llorar Pa que si duele una pena Se olvida Y para que sufrir Pa que si hacías la vida Hay que vivir Hay que vivir La 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 Voy a reír Voy a bailar Vivir Vivir La 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 Voy a reír Voy a gozar Vivir Vivir La 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 Eso Voy a vivir El momento Para entender El destino Voy a escuchar El silencio Para encontrar Encontrar el camino Y para que llorar Pa que si duele una pena Se olvida Y para que sufrir Pa que si duele una pena Se olvida La 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 Voy a reír Voy a bailar Vivir La 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 Voy a reír Voy a gozar Vivir Mi vida La 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 Mi gente Voy a bailar Va que llorar Va que sufrir Empieza a soñar Voy a reír Voy a reír Voy a reír Voy a bailar Siente y baila y goza Que la vida es una sola Voy a reír Voy a bailar Vive, sigue Siempre pa'lante No mires pa' atrás Voy a bailar Voy a bailar Voy a vivir Voy a gozar Vivir Vivir La 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 Buscamos motivar tus sentidos No te apartes de esta sintonía Net Radio Creada para ti Creada para ti Net Radio Online Punto com ¿Le preocupa la caída de su cabello? Ya no brille y luce como antes No se preocupe más Sistemas de tratamiento Moned Tiene la solución Clínicamente comprobado Recupera el crecimiento Y restaure su cabello En solo 90 días Usando Moned Gima Chater Los atenderá con el profesionalismo Que ustedes se merecen Informes y ventas al teléfono 604-317-4970 604-317-4970 Moned ¿Tienes un antojo de un pastel tres leches? Un pie de queso con elote probablemente ¿Qué tal unas galletitas veganas de lavanda o de chocolate? O una deliciosa y sana granola En Healthy Treats Trabajamos con los ingredientes de la más alta calidad Y podemos crear cualquier tipo de antojo que tengas Visítanos en nuestra página web HealthyTreatsBC.com O llámanos al teléfono 604-441-8502 Recuerda Healthy Treats tiene algo especialmente para ti Ya estamos de regreso en su programa Todo de Todo Continuamos Amigos, bienvenidos sean ustedes nuevamente A su programa Todo de Todo Les quiero mandar un abrazotote A todos los que están escuchándonos En Perú, en Colombia, en México, España, Suiza, Estados Unidos, Venezuela Venezuela, un fuerte abrazo para ustedes Los acompañamos siempre, los tenemos en el corazón A Houston, Texas, a Los Ángeles, Guatemala, Puerto Rico, Honduras, Italia, Alemania, Lituania Ay, mira, Lituania, Reino Unido Y también tenemos a Portugal Tenemos a Argentina Tenemos a Chile Y a Uruguay A todos ustedes Ay, a Islas Griegas también tenemos por acá Y a Países Bajos A todos ustedes Un fuerte, fuerte abrazo Y en la Ciudad de México Cuando nos escuchen Ya, Mays, yo también quiero mandar saludos a toda la gente que está conectada Y que nos está escuchando En México En Toluca Ciudad de México Monterrey Veracruz Puebla Tlaxcala Tijuana Hermosillo Torreón Mazatlán Orizaba Reynosa Mérida Morelia Y Guadalajara Un saludo y un beso a todos en México Muchísimas gracias por toda su sintonía Bueno y para ya terminar con los tips Queremos hablar de los super alimentos Tenemos que comer super alimentos ¿Cuáles son los super alimentos? Cuando tú quieres limpiar el consumo de alimentos procesados Cuando quieres desintoxicar tu cuerpo Tienes que comer los super alimentos lo más que puedan Estos alimentos se llaman super alimentos Porque tienen beneficios extraordinarios para tu salud Dentro de estos tenemos el ajo ¿Sí? El ajo tiene muchos beneficios significativos Y su más importante beneficio es la capacidad para aumentar el funcionamiento del hígado Imagínate que el hígado no necesitamos tanto para eliminar las toxinas Exactamente Hay que ayudar a nuestros órganos Como te digo Hay que ayudarlos con lo que podamos No nada más que trabajen ellos solos Tenemos una llamada aquí en cabina Vamos a lo muy buen día Hola buenos días Soy Adriana Adriana preciosa Adriana nos está llamando desde España ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien gracias ¿Y tú? Bien aquí escuchando su programa Me encanta el tema Y para felicitarlas nada más Ay que linda Adriana Desde Burgos, España Yo te mando un mega abrazote Gracias Hola Adriana Gracias por escucharnos ¿Cómo? Muchas gracias por escucharnos Adriana Te mandamos muchos saludos Muchísimas gracias Diana Igualmente Pues me ha encantado el programa de hoy Y para decirles que he hecho casi todo Pero que lo que no he hecho es lo de la limpieza de lengua Y me han entusiasmado Así que compraré mi aparatejo Claro Hay que empezar Hay que empezar Adriana Y nos mandas fotos después Bueno Y nos compartes Un besote Un besote amiga Te quiero mucho Gracias por llamar Besos Chao Adiós Chao Bueno y así como Adriana está emocionada con la limpieza de lengua Espero que ustedes también y que nos cuenten No Adriana y que nos escriban Claro Que se animen a hacer cada cosa Y nos vayan contando los resultados Les prometo que yo también voy a empezar Sí Aquí tenemos Ya dijimos Dentro de un mes tenemos aquí a Adriana otra vez Para que nos cuente cómo le fue Y bueno les mencionábamos que el ajo Te ayuda A la producción de enzimas Que ayudan al hígado a eliminar toxinas Y el ajo también contiene dos sustancias Conocidas como alicina y selenio Las cuales han demostrado brindar un beneficio Para la depuración del hígado también Otro alimento Es la remolacha En México lo conocemos como betabel Más bien Sí Para que no se confundan Este vegetal de color rojo brillante Es otro superalimento Y está repleto de sustancias buenas Para la salud y el bienestar Este contiene propiedades antioxidantes Y antiinflamatorias Además desintoxica el cuerpo Gracias a sus altos niveles de betaleína El pigmento que le da su color vibrante Pero tengan aquí en cuenta Que este El betabel Entre más natural nos lo comamos Es mejor Que no esté cocinado Que no esté preparado Es decir Así de manera natural Entre más natural lo consumamos Más propiedades tiene Y sabes que Diana Pues nosotros estamos acostumbrados A cocinar la mayoría de los vegetales ¿No? Y cuando dicen crudo La gente dice Ay no Nuevamente Cuando yo vine acá a Canadá Una cosa con la que me topé Muy extraña Es que la gente comía Brócoli y coliflor cruda Y en Guatemala Y decían Pues esto se tiene que cocinar Como nos vamos a tomar Tiene bichitos Y no Y hace unos días justamente Una amiga hizo unos Unos enrollados Como vietnamitas Pero los hizo veganos Y le puso Remolacha O betabel Solo así Rayada cruda Sabía Delicioso Con limón y sal Sí En México comemos por ejemplo Jícama así Sola con limón y sal Bueno pues igual el betabel Y es buenísimo Aparte de que el limón Es otro de los productos Que son Es súper alimento Si lo tenemos Es súper alimento Entonces combinémoslos Exacto Otro súper alimento Es el epazote ¿Sí? Si quieres desintoxicar Tu cuerpo De organismos nocivos Incluye estas hierbas En tu alimentación En Guatemala Se acostumbra Ponerle un poco El epazote A los frijoles ¿En México? No ¿Y cómo se lo come En México? ¿Sí? ¿En México? Ah ok ¿En Checos sí? ¿En Checos sí? ¿En Checos sí? Porque soy muy mala cocinera Entonces yo nada más Le pongo poquito ajo Cebolla Y listo Porque ya cocino Y ya Sabes Hablando de frijoles Es que Dice que todo de todo No es que hablamos De todo un poco Hablando de frijoles Muchas veces Cuando la gente come frijoles Dice que le produce gases Y esto los disminuye ¿No? Sí El epazote Y además Él me decía Y lo comprobé Porque yo también Me lo empecé a hacer Es ponerle dos hojitas De laurel Cuando los vas a coser ¿Y qué tal, Cari? Funciona Funciona Ah, no Por lo menos A mi familia le funcionó Anótenle entonces Por lo menos A la mía le funcionó Ok Y bueno Y como siempre Ya os habíamos dicho Los últimos tips Eviten bebidas alcohólicas Eviten cafeína Si no pueden dejar el café Pues traten de sustituirlo Por té verde Tomen té de hierbas Tenemos el té de diente Del león O amargón Que es muy muy bueno Ajá Este tipo de té Limpia el cuerpo Mediante la estimulación De la vesícula biliar Así como los riñones Y el hígado Por lo tanto Reducen la retención De agua Y ayuda al organismo A limpiar las impurezas Rápidamente Perfecto Como siempre También consuman más fibra Y hagan regularmente ejercicio Algunas posturas de yoga Para quien le gusta hacer yoga Eliminan Ayudan a eliminar toxinas Acumuladas en el organismo Y si no Pues con que vayan a caminar Si me dicen No es que yo no soy amiga del ejercicio Pues honestamente yo tampoco Pero con que vayamos a caminar Un poco a paso rápido Empezamos a sudar Empezamos a eliminar toxinas Mientras nos vamos Adecuando un poco más En el ejercicio Un poco más en la yoga Y un poco más en todo Lo que nos vaya a ayudar ¿Verdad? Ok Todos estos métodos De desintoxicación del cuerpo Son procesos muy buenos Y recomendados Para ayudar a nuestro cuerpo Y también para ayudar A los órganos Que se encargan De desintoxicar Por sí solos Como el hígado Y los riñones Karina El hígado ayuda a la digestión Suministrando la bilis Al deudeno Para eliminar Las grasas malas Que entran a nuestro cuerpo Y los riñones Son órganos Que realizan funciones De limpieza Dando un equilibrio químico De la sangre Y la producción de hormonas Y elimina a través de los desechos Y el agua de la sangre A través de la orina Entonces Todos estos tips Que hemos estado dando Creo Que son muy muy importantes Hacerlos Porque ayudamos Al hígado Y a los riñones Que no trabajen Como tú decías Hace un rato A marchas forzadas Ayudémoslos Podemos hacer Estas cosas tan sencillas Y bueno De verdad Que nuestra vida Va a cambiar Bueno Nos pasamos a la cocina Vámonos Nos vamos a la cocina Hoy les tenemos Una receta Muy fácil Muy sencilla Y muy rica Es un queso De semilla De marañón Que en inglés Se le conoce Como cachos Para quienes No consumen lácteos O porque también Se ha descubierto Que los lácteos Pues a veces No son tan buenos O no te caen bien Entonces Si los quieres eliminar Pero extrañas un poquito El queso crema Por ejemplo Pues este queso De semilla de marañón Es muy fácil Y ese únicamente Para eso únicamente Vas a necesitar Una taza De semilla de marañón Dos tazas de agua Dos cucharadas De limón Una cuchar Media cucharadita De sal Media cucharadita De ajo en polvo Y pimienta A tu gusto Ok Bueno Pues suena sencillo Fíjate El procedimiento Es bien fácil Dejas remojando Por lo menos Dos, tres horas Tu semilla de marañón Si lo puedes dejar Haciendo toda la noche Mejor Con las dos tazas de agua Al otro día Lo escurres Y pones en un procesador De alimentos Tu semilla de marañón Los demás ingredientes Ahí también necesitas Un cuarto de De taza de agua pura Entonces les repito Una taza de semilla de marañón Un cuarto de agua pura Dos cucharadas De jugo de limón Media cucharadita De sal Media cucharadita De ajo en polvo Y pimienta A tu gusto Los pones En el procesador De alimentos Y ya Bueno Pues suena muy fácil Y aquí les traje Para que prueben Perfecto Eso es lo que más me gusta Que ya está hecho Ya vamos a probar Ya vamos a probar Amigos Vamos a un corte Tenemos aquí A unos invitados Tenemos a Néstor Y a Yendy Bienvenidos aquí A Net Radio A su casa Gracias Con Yendy Vamos a estar platicando Precisamente Acerca de los riñones Porque ella tiene una dificultad En los riñones Entonces vamos a estar hablando En el siguiente segmento De los riñones De cómo la podemos ayudar Y de unas desliciosas pupusas Que ella nos viene a ofrecer Para el día de mañana ¿Verdad? Sí Bueno Pues entonces nos vamos A una pausa Vamos con una canción ¿Cuál es la canción De Ricky Martin? ¿Es tuya? ¿Es para ti? ¿Complacencia? ¿Sí? Para el público Es para el público en general No la pidió Diana Es Vente pa' acá Ah Y la de Vente pa' acá Claro que sí Este de Ricky Martin Vamos a escucharla Para toda la gente de Torreón Que nos está oyendo Un abrazo Ya regresamos Sigan en sintonía De NET Radio Ya regresamos All right, all right, baby Quiero tenerte siempre Y no dejarte sola Puerto Rico Latino Colombia Dímelo Ricky That's pretty boy ¿Quién te cuento? De una vez Tu descanso está en la cama De mis pies Vente cuento Un, dos, tres Mis pasitos son descanso Sin estrés All right, baby Dime si hay otro lugar Para dejar mi corazón Mi corazón Ay, tienes razón Mejor porque no Nos vamos los dos Si tú quieres nos dañamos Si tú quieres nos soplamos Pese a carnes no mojamos Si tu boca quiere eso Y tu cuerpo quiere eso Arreglamos Si tú quieres un atajo Y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callado Vente pa' acá Vente pa' acá Vente pa' acá Oh Si tú quieres Quiero tenerte siempre Y no dejarte sola Si tú quieres Están no sentidos de enamorar Si tú quieres Quiero tenerte siempre Siempre, siempre, siempre All right, all right, baby Pretty boy, dirty boy, baby Cuando me baila y me seduce Cuando me apagan las luces Y así luce Y yo se lo hago otra vez Llevo tanto tiempo Mirando reaccionar Dime que te esperando Baby, no hay temor Pégate a mí Viene con mí No dejes que pasen las horas Tu brinda arrebatas Tu sonrisa me atrapa Quiero tenerte siempre Y no dejarte sola Esta historia no se acaba Ven, vamos, vamos a encamar Esta noche tú te enamoras Dime de una vez Si es que al lado tuyo Yo estaré Todo lo que pidas te daré Esta noche tú te enamoras Si tú quieres Nos bailamos Si tú quieres Nos soplamos Para secarnos No, 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 no Si tu boca quiere beso Ni tu cuerpo Quiere beso Regalamos Regalamos Si tú quieres Si tú quieres No te acuerdas No quieres Por abajo Yo te llevo Venga, vente pa' acá Vente pa' acá Vente pa' acá Vente pa' acá No te alejar Y no deja Mi corazón Vente pa' acá, vente pa' acá Si te quieres, si te quieres Quiero tenerte siempre y no dejarte sola Si te quieres, si te quieres Esta noche tú se enamora Claro Torres, Josh, el código secreto Rich Martin, Maluma El gusto que se desesperaba Ahora lo tienen, baby Sigan en sintonía de Net Radio Ya regresamos Creada para ti Netradio online.com Eternal La línea de productos de belleza Líder en el mercado Elaborados con los más finos ingredientes europeos Y patrocinador oficial Miss Universo 2014 Sé parte de este grupo De profesionales exitosos Y empieza a ganar dinero ahora Luce y haz dinero Con Eterna Informes al teléfono 1-40-87-99-0825 Eterna Estás escuchando Net Radio Online ¿Le preocupa la caída de su cabello? Ya no brilla y luce como antes No se preocupe más Sistemas de tratamiento Moned Tiene la solución Clínicamente comprobado Recupera el crecimiento Y restaure su cabello En solo 90 días Usando Moned Gima Chater Los atenderá con el profesionalismo Que ustedes se merecen Informes y ventas al teléfono 604-317-4970 604-317-4970 Moned Ya estamos de regreso en su programa Todo de Todo Continuamos Bueno estamos aquí ya de regreso En la parte final de nuestro programa Muy contentos de tener aquí a Yendy Rosas Y Néstor López de invitados Que nos van a contar un poco de su situación Necesitamos unirnos en esta buena causa Vamos a contarles un poco Bueno Les vamos a contar acá Que ellos vinieron a Canadá Hace 7 años Hace 8 años Hace 8 años Estuvieron Y primero se fueron a New Brunswick Sí Es un pueblito chiquitito Pero muy bonito Muy bonito ¿Y por qué decidieron venirse para acá? Para Vancouver Pues porque mi esposo Tuvo la oportunidad de venir aquí Con mayor Mejor trabajo Ah que bueno Y porque pues allá es un pueblo chiquito Y con mucha nieve Mucho frío Y pues Mejor la lluvia Mejor la lluvia Mejor la lluvia Y dice que siempre hay algo mejor Sí Luego en el 2015 Hace dos años Te empezaste a sentir muy mal Sí Me empecé con un dolor En la mano derecha En una bola Como si me hubiera torcido mi mano Y después de dos Después de ese dolorcito Se me pasó A la rodilla Dos días Y luego pasó Otros dos días Y empezó En mi pie Y entonces De ahí comenzó Todo Y al final De la semana Decidí a ir al doctor Porque pensé Que esto ya no era normal Y ahí empecé Me empezaron a preguntar Y me dijeron que era Pues de De riñón Del riñón Y que solo te estaba funcionando Al 17% El 17% Imagínense eso Pues si de plano Como no te ibas a sentir muy mal ¿No? Sí Y empezaste a buscar donadores Empecé a buscar donadores Este Mi esposo Empezó a hacerse los estudios Y hasta ahorita Pues él era El donador Pero ahorita ya Pues no Porque él no es Compatible No es compatible Ok Sí Y te fuiste a México A hacer estudios también Fui a hacerme a México A estudios Y a buscar A mi familia Para ver si Uno de ellos Era compatible conmigo ¿Y encontraste donador? ¿O estás en eso todavía? Estoy en eso Hay dos personas Pero Como Pues como todo Tenemos que Buscar más Porque tenemos que buscar Lo compatible Por supuesto Bueno Entonces aquí nos queremos unir Por varias razones La primera Porque sería excelente Y nos escucha mucha gente En México La primera es que si encontráramos donador Sería fabuloso ¿No? Sí Sí Y la segunda Es que tienes que juntar dinero Para los gastos médicos Para los gastos médicos En Canadá Porque muchos Los que nos están escuchando en Canadá Se estarán preguntando Pero ¿Y no al sistema médico le incluye? Sí Pero no incluye Que te traigas al donador ¿No? Y los exámenes médicos En privado Para las personas Para mi hermana Que ahorita se está haciendo los estudios Y ella es la que está Para ver si es compatible Sí O sea tienes que pagarle los exámenes A los médicos Y todo Y luego que ya venga acá Y la hospitalización de acá También va a correr por tu cuenta ¿No? No, eso el seguro lo cubre Ah, ok Ok Pero tú tienes que pagar Todos los estudios Para encontrar a tu donadora ya Sí En hospitales privados Y bueno pues Sí No es barato Y entonces La familia López tiene Primero va a hacer una venta Te están ayudando ¿No? Me parece que te están ayudando Para preparar Unas deliciosas pupusas Sí ¿Y quién es tu amiga? Mi amiga se llama Claudia Zabaleta Ella es la que me ha ayudado A pasar este problema Ay Claudia Un abrazote para ti Desde acá Sí Muchas gracias Un abrazo fuerte Sí Ha sido una batalla larga Pero seguimos luchando Primero para obtener respuestas Pues Ha pasado mucho tiempo Y en segundo Y en segundo Porque los gastos que se avisan Serán muy fuertes Es por eso que Para ayudarnos a realizar Este fin de semana Una venta de pupusas Para ayudarnos Y completar los gastos Pues amigos Todos los que están aquí En BC En Lower Mainline Mañana Julio 10 En Surrey ¿No? En Surrey La dirección es Número 41 Y La dirección completa Es 12 778 66 Avenida Surrey Bici ¿Solamente ahí Las van a vender O van a tener servicio A domicilio Por ejemplo? Sí Esperamos Tener Este Mi esposo Se va Nos va a ayudar Sobre eso Pero tenemos que Como Bueno El plan es de que Tenemos Planeo el servicio A domicilio Para las partes De Burnaby West Langley Pero siempre y cuando Se pudiera juntar Un poco de gente Claro O sea Una cantidad Por dos pupusas ¿No? Vas a gastar más en gasolina Que lo que te va a costar Entonces Realmente Agradecemos a la comunidad De Vancouver Que hasta el momento Nos han demostrado Su hermandad Con nosotros ¿No? Y el amor Sin conocernos Este Yo creo que es lo que A los latinos Nos hace ver La diferencia Que en donde quiera Que estemos Nuestras raíces Nuestra sangre Es lo primero Que sobresale ¿No? El amor Y el apoyo Que nos damos Unos con otros Exactamente Exactamente Siempre se siente El calor latino Y la ayuda Como tú dices Sin conocernos Que es muy Muy importante ¿Y cuánto Van a costar Las pupusas? Ok El precio De las pupusas Es de Dos dólares Con cincuenta centavos La mixta Y la especial Sería de tres dólares ¿Y los pueden llamar A algún teléfono En caso quieran Hacer un pedido Para Borna Y para New Westminster Para Cocuitla Para Por Cocuitla Claro que sí El teléfono Es el Siete Siete Ocho Ocho Siete Cuatro Tres Ocho Cero Cuatro Lo repito Siete Siete Ocho Tres Ocho No perdón Es siete 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 Ocho Ocho Siete Cuatro Tres Ocho Cero Cuatro Perfecto Nosotros también Lo vamos a dar Por nuestra página De Facebook Hay que decir Un poquito De lo que son Las pupusas Para la gente Que no las conoce Bueno en México Es algo parecido A las gorditas De maíz Precisamente Nada más No son tan gruesas La pupusa Es más gruesa En México La gordita Es más delgadita Pero es igual rellena Van a estar de chicharrón Chicharrón Con queso Frijol con queso O solamente chicharrón Frijol o queso Y están deliciosas Yo ya las he probado Y son buenísimas Sí Se las recomiendo mucho Y para los mexicanos Por ejemplo Bueno son muy parecidas A las gorditas Así que no estaría mal Mañana darnos un festín Con unas pupusas Estilo gordita No cocina Come rico Y de paso Ayuda a la familia López ¿Qué más? ¿Qué más? Y si usted no está en BC Pero también quiere colaborar Me parece que hicieron Una Un evento Sí En GoFundMe Sí En GoFundMe Los pueden encontrar Como Me parece Family López Transplant Support Igual esa información La vamos a poner en Facebook Pero otra vez Va a GoFundMe Y ahí los encuentra Como Family López Transplant Support Imagínense ¿Cuántos millones Están escuchando En estos momentos Y en cuántos países Y cada uno Dona un dólar No le estoy diciendo Gran cosa Un dólar ¿Cuántos millones Podemos ayudar Y podemos colaborar A esta gran causa ¿Verdad? Esperamos de todo corazón Yendi Que encuentres A tu donador Que logres juntar Todos los fondos Que necesitas Y sobre todo Que sigas adelante Porque estás luchando Y no te vas a dar Por vencida Y muchas gracias Por esta oportunidad Y también quiero Agradecerles Por este medio A todas las personas De Vancouver Que he sentido Su Su apoyo Y que ese dólar De fuerza De fuerza Y las agradezco Y mañana Los espero Y muchas gracias Por todo su apoyo Y por todo Lo que están haciendo Por mi familia Y gracias A esta estación Por darme La oportunidad Y para adelante Y para adelante Vas a ver que todo Va a salir súper bien Muchas gracias Bueno amigos Ya lo saben Nos esperamos mañana En Sur Y yo les voy a repetir La dirección Es la Vamos a ver Es el número 41 12778 Avenida 66 De Sur Pueden llamar Al teléfono 778 874 3804 O pueden también Llamar aquí A cabina Que aquí les vamos A tener la información O en la página De Facebook De todo De todo También la van a encontrar A unirnos A apoyar Y a caracterizarnos Por lo que siempre Nos ha unido Como latinos Exactamente Vamos a ayudar Y como tú dijiste No hay que cocinar mañana Mira Vamos a comer pupusas Rico Y ayudamos Amigos Con eso estamos terminando El día de hoy Los esperamos El próximo martes Como todos los martes Y viernes A las 10 de la mañana Hora del Pacífico De su programa Todo de todo Nos vamos con la canción De Roberto Carlos Amigo Amigo Todos somos amigos Exactamente Que queda muy Adoca Los vemos mañana En Sur Y que tengan Muy buen fin de semana Hasta la próxima Hasta luego Nos vemos el martes Bye 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 ¡Suscríbete! Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo Que en todo camino y por nada está siempre conmigo Aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos Y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos Es tu corazón una casa de puertas abiertas Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas En ciertos momentos difíciles que hay en la vida Buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado Me da la certeza que siempre estuviste a mi lado Tú eres mi amigo del alma en toda jornada Sonrisa y abrazo festivo a cada llegada Me dices verdades tan grandes con frases abiertas Tú eres realmente el más cierto de horas inciertas No necesito ni decir todo esto que te digo Pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo No necesito ni decir todo esto que te digo Pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo No necesito ni decir todo esto que te digo Pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo No necesito ni decir todo esto que te digo ¿Tienes un antojo de un pastel tres leches? Un pie de queso con elote probablemente ¿Qué tal unas galletitas veganas de lavanda o de chocolate? O una deliciosa y sana granola En Healthy Treats trabajamos con los ingredientes de la más alta calidad Y podemos crear cualquier tipo de antojo que tengas Visítanos en nuestra página web HealthyTreatsBC.com O llámanos al teléfono 604-441-8502 Recuerda, Healthy Treats tiene algo especialmente para ti Debemos para ti Enhorabuja, Poodle, Crec dessus Si te sacas de la más alta calidad No necesito ni decir todo lo que estás en la más alta calidad No necesito ni decir todo lo que estás en la más alta calidad Gracias por ver si te lo hagas Y nos danos al teléfono 604-441-461-502 Si te lo hagas Nos vemos en la más alta calidad